Algunos arman su vida entera Con finas estructuras cuidadas Y se proyectan hacia el futuro Y no descuidan nada de nada Entonces nacen otras canciones No siempre vienen las contraposiciones Que invaden fuerte en el alma el cuerpo Derriban todo como el agua y el viento Nadie en el mundo entero Pudo medir el valor de un te quiero Sonaba tan sincero Si vos te vas de mi lado me muero No detuvo el amor entre rejas no La paciencia, el placer ni el dolor De ofrecer de regalo la oreja no No pudiste frenar ese adiós Nadie en el mundo entero Pudo medir el valor de un te quiero Sonaba tan sincero Si vos te vas de mi lado me muero Cuando despiertes de todo eso De todo lo que ella te daba Cuando te olvides de sus palabras No sigan resonando en el alma No todos dicen sus sentimientos Y ella plagaban la vida de momentos Que un día en el mundo entero Que un día quiere morir contigo Un día quiere continuar su camino Nadie en el mundo entero Pudo medir el valor de un te quiero Sonaba tan sincero Si vos te vas de mi lado me muero Nadie en el mundo entero Despertar a tu lado se ha vuelto Despertar a tu lado se ha vuelto así Necesario es fundamental Una parte infaltable y normal del todo Se hace puro, se hace visceral Nadie en el mundo entero Pudo medir el valor de un te quiero Sonaba tan sincero Si vos te vas de mi lado me muero Nadie en el mundo entero Pudo medir el valor de un te quiero Si vos te vas de mi lado me muero Nadie en el mundo entero Pudo medir el valor de un te quiero Sonaba tan sincero Si vos te vas de mi lado me muero Nadie en el mundo entero